Hoy, en El Explicador, el desarrollo del reloj atómico más preciso de la historia podría tener aplicaciones extraordinarias si se usa en conjunto con los nuevos sistemas inteligentes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el descubrimiento de extraños destellos que ocurren en la alta atmósfera revela una posible liga entre el clima espacial y el terrestre. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.